Un barco una vez quiso navegar y su nombre era la tetera del mar El viento sopló y su proa hundió remar, chicos, a remar Pronto el ballenero vendrá y azúcar teirron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Tras una quincena en alta mar con una ballena se fue a topar El capitán se hizo jurar que el caza le iba a dar Pronto el ballenero vendrá y azúcar teirron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar Antes de golpear el mar la ballena emergió y la pudo atrapar Con sus manos y un arpón luchó pero la ballena huyó Pronto el ballenero vendrá y azúcar teirron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar La lucha sigue entre los dos aunque el capitán no es fanfarron Su credo es tener valor y a ella se aferró Pronto el ballenero vendrá y azúcar teirron traerá Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN No hay barcos en el más allá, y ella no parará. Pronto el ballenero vendrá y Azúcar Teirón traerá. Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar. Dicen las malas lenguas que la batalla todavía sigue en pie. Y el ballenero clamará, coraje al capitán. Pronto el ballenero vendrá y Azúcar Teirón traerá. Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar. Pronto el ballenero vendrá y Azúcar Teirón traerá. Cuando se hace nuestro cantar será hora de zarpar.